Las puertas se le siguen abriendo a María Milagritos Yupanqui Saavedra. El alcalde provincial, John Vargas Campos, en un acto de desprendimiento donó mil soles para la causa social. Uno para ofrecer algo debe estar seguro y debe de decirle a sus asesores de que tienen que hacer todas las condiciones para que se pueda cumplir lo que uno ofrece. Y si uno no puede a título personal o a título de la municipalidad debe decirlo claramente. Y en este caso, bueno, yo creo que ha habido alguna solución, pero no se debe volver a repetir estos temas de ofrecer un dinero cuando no se tiene legalmente el sustento técnico. Primeramente Dios, que Dios toca corazones, como dicen, porque Dios toca corazones para llegar a esto. Le agradezco infinitamente su voluntad y su corazón por apoyarme. Gracias y a ustedes también, sobre todo, porque estamos adelante un poquito más y llegaremos a la meta. Yo, de lo poco que tengo, estoy apoyándole a la señora. Y me siento, como le digo, contento de apoyar porque no es el único caso. Personalmente creo que Dios me puso a trabajar en un hospital porque me enseñó mucho y me enseñó a ayudar. La madre de Milagritos agradeció el gesto y sostuvo que no pierde la fe para poder continuar reuniendo el monto que servirá para la compra de tornillos. Yo justamente le he mandado y estoy apto a mandarles a la prensa de que ustedes mismos saben más que yo, que hoy hay otras cataclaciones de las empresas, pero bueno, llegaremos a la meta. Le pido a Dios y tengo mucha fe primeramente en Dios. Todo le he puesto mi pesar, mi dolor a Dios y sé que Dios me va a ayudar. Sé que Dios me va a ayudar y lo voy a lograr, que mi hija tiene que salir adelante, porque Dios está conmigo y está con ella, que tocamos puertas por allá, por acá, a ustedes como periodistas, que yo sé que Él nos va a ayudar, gracias al alcalde, también al alcalde Paco Fernández, que también colaboró. Les estoy muy agradecida a todos ustedes y ¿qué les puedo decir? Solo les digo mil bendiciones a todos y que Dios nos venía y seguíamos adelante. Por su parte, el Burgo Maestras Copano no descartó la llegada de más ayuda que venga de su propio bolsillo, ni tampoco a que el caso pueda ser discutido en sesión de consejo. No hay problema, esto lo he dado yo a título personal y podemos darle, nosotros hemos apoyado a muchas personas, a diario llegan a mi oficina personas y yo les brindo mi apoyo, con el sueldo que yo tengo, le doy apoyo a esas personas y la señora puede ingresar yo mismo, como posteriormente con este mes de mi aumento, yo le puedo volver a dar 200 soles, 300 soles, y puedo ir incluso al hospital regional, porque a veces hay insensibilidad de médicos, de enfermeras, de personal administrativo, como dice la señora Erika, apoyarle en los trámites, porque a veces los médicos te retrasan análisis, te retrasan tomografías o algo, y hay que exigir cualquier cosa, cualquier inquietud, denle mi número a la señora, el teléfono del gerente regional de salud, el doctor Constantino Vila, que en cualquier momento que uno lo llama, él también les exige al personal de salud que cumpla su función. Para este viernes, la madre de Milagritos se reunirá con el alcalde de Santiago de Cao, Genaro Vázquez, de quien también espera, le pueda dar la mano. Genaro Vázquez, de quien también espera, le pueda dar la mano.